Hola vlog, el día de hoy estamos aquí nuevamente en lienzo vine a ver a mi caballo otra vez, a Zeus lo saqué un rato a que retosara y lo voy a bañar, el día de hoy me traje champú, acondicionador, un aceitito y trenzas también vamos a limpiar su caballeriza le vamos a echar a serrín y pues sería todo el día de hoy, entonces acompáñenos ahí está Zeus, ya me está esperando ya tiene como una hora más o menos ya se revolcó, ya corrió, ya todo ya lo agarré aquí, batallé un poquito porque estaba ahí con unos potrillos pero ya lo pudimos agarrar di hola Zeus anda bien cansado aquí ya lo metí al bañadero entonces le voy a empezar a deshacer primero las trenzas para volvérselas a hacer se supone que no se las debemos dejar mucho tiempo y ahorita como ya viene el invierno le voy a echar un aceitito para que el cabello se le haga suavecito y no se le vaya a trozar casi siempre que las hacen las trenzas se las pegan con tape yo no, yo le voy a poner guitas porque no me gusta que les pongan tape porque siento que les podemos arrancar cabello que ahorita trae tape porque se las hicieron se las hizo un señor de aquí pero yo se las voy a volver a hacer y les voy a poner guitas estoy teniendo mucho cuidado de no arrancarle ningún pelito le di una zanahoria y ya se las va a sabor para que se les ponje cuando tenemos presentaciones casi siempre me gusta hacerle las trencitas y cepillárselo para que se le haga chino y esponjado entonces se les ve muchísimo pelo ya voy por la última trenza les voy a enseñar cómo quedaron sus trenzas así quedó ya se las deshice quedó chinito y lo cepillé poquito entonces pues se esponja y le queda muy bonito el pelo que ahorita no hay ninguna presentación entonces por eso no hay problema si se las deshago y lo baño y se las voy a volver a hacer ya estoy toda mojada pero pues es parte de le voy a echar un poquito de champú este es para caballos para su cabello y toda la crema 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 Le gusta un chorro que le esté sobando el cuello y rascándole. Si lo pueden ver, se está quedando hasta dormido de que le gusta. Para él es un masajito. Ya después de la mojada que nos dimos, le voy a echar acondicionador. Este es de la misma marca y es nada más para desenredarle más fácil el pelo. Que en el video pasado no le eché ni champúñe acondicionador, pero porque no había comprado. Y ahorita ya, ya compré. Quiero que tenga su cabello bien cuidadito. Lo estoy haciendo como el pelo de humano que le hago de la mitad hacia abajo. Entonces de la mitad hacia abajo le estoy echando el acondicionador. Y se lo estoy dentando muy muy bien. Para que al momento de cepillárselo sea muy fácil y lo tenga más suavecito. Pues hoy totalmente fue su día de spa. Completito. Con champú acondicionador. Y ahorita le vamos a echar aceite también en su pelito. Porque no sé si les dije, creo que sí les dije, pero en invierno el pelo del caballo normalmente se hace muy duro. Entonces es muy fácil de trozarse. Y con el aceitito espero hidratárselo y que no lo tenga tan sequito. De todos modos el acondicionador también lo humecta. Ya nada más lo voy a escurrir un poquito. Para que no vaya estilando el agua. Ahorita también le voy a estilar poquito el pelo. Para cepillárselo y echarle su aceitito. Su aceitito de mujer. Y lo voy a llevar acá afuera de su cabellita para trenzarlo. Ahorita lo voy a empezar a trenzar. Ahorita lo voy a empezar a trenzar. Es que lo tengo que poner del otro lado porque ahí no van a ver. Ay, Dios. ¿De veras? ¿De veritas? Que haces todo lo contrario a lo que haces. Ahí se voltee. Ahí está. No. Seguro. Ya, ya. Ahí queda. Bueno. Ay, aquí hay dificultades técnicas. Bueno, ya que se secó su cabello. Le voy a echar un poquito de aceite. Es de este. Y es para lo que les digo de agregar humectación. ¿Qué tiene? ¿Capita o qué? ¿Va a cubrir un poco ya nada? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Voy a echarme. Un poquito más. Para echarle con las dos manos. Voy a mover un poquito en la cámara para que puedan ver más cerca. Entonces le estoy echando aceite en todo el cabello. Y estoy asegurándome de llegar bien a la raíz para que se humecte. Como pueden ver, no estoy batallando absolutamente nada. Por lo mismo de que está muy humectado el pelo con el acondicionador y con el acentito. Y lo voy a trenzar. Y lo voy a trenzar. Y lo voy a trenzar. Enrique. Oh, la niña. Enrique. Y ya le saca hasta la poco. ¿Cómo? ¿La poco? Ah, están aquí hasta la pieza. Aquí José Luis le está poniendo la cama a Zeus ¿Qué es lo que hiciste? ¿Le sacaste el estiércol que tenía? No, eso no es estiércol Digo, acerrín Y le puso acerrín nuevo Y lo está acomodando para que Quede muy bien distribuido Y aquí apenas llevo una trencita No Ok, llevamos dos trenzas De quién sabe cuántas Ya me cansé Ya me cansé Esto no es lo mío Ya mejor Así lo voy a dejar Ahorita una de las yeguas que está aquí al ladito Está enojada Está peleando Vean que sí Está peleando con otro caballo Y a mí me gusta pensar que es envidia Le da envidia que a mi caballito Le estoy haciendo trenzas Y que lo bañe con champú Ya con mi cenado Y pues que ella está ahí solita Le da envidia Apenas llevo la mitad Ahí está Ya quedaron sus trencitas Quedaron unas más largas que otras Porque tiene más cortito allá Porque se lo Comió otro caballo Pero ya quedaron sus trencitas También le hice una en la frente La de la cola no se la deshice Se la dejé Y su corral también ya quedó Ya quedó su cama Y le voy a venir a echar comida Para que venga a comer Y ya le echamos agua Aquí vine a agarrar Pacas Para echar Y que ahorita coma de una vez Aquí está Zeus Hoy me tropecé Ahí ya le eché Muy bien Ya quedó con comida Agua y su cama Es hora de meterlo Aquí estoy poniendo El amortiguón De mi caballo Porque mi caballo Sí tiene su propio amortiguón Y aquí está comiendo Ya está comiendo Y pues ya quedó todo Y es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Comenten si quieren ver más videos Con caballos O no Aunque nada De todo no lo voy a hacer Entonces Suscríbanse a mi canal Bye